Te encontré, no lo pensé pero te encontré Llevo tiempo buscándote, como loco pensándote Cuando te vi de primera, fue como un amor de escuela He pegado con secuelas, volví a mi niñez otra vez Solo al ver la mujer de mi vida Te encontré al instante y me gustas bastante Si no estás a mi lado se vuelve desesperante La luz del diamante, baby no te tardes No sé si fue suerte